Saludos caníbales, a los que no me han conocido, yo soy el caníbal y esto es Aventura Caribe. Hoy nos encontramos aquí en el pueblo de Arecibo y hoy, ¿saben qué? Toca cueviar, y toca cueviar con los corillos de, con el corillo de Guanocro. Así que ellos me trajeron aquí a Cueva Los Chorros, ya yo llevo un gatito por ahí, metiéndole por el boquetito, viendo a ver qué es lo que hay. Como ese que está ahí, ahora vamos a seguir a Cueva Los Chorros para la profundidad, que son como 800 metros total. En el día de hoy nos encontramos en la formación Lares, visitando Cueva Los Chorros. Es un sistemita que está bastante bonito, es la entrada de la cueva, observen. Cueva Los Chorros, su nombre se da por sus dos entradas gemelas. Su agua sale en una pequeña cascada al lado de la carretera. No es muy recomendable visitarla durante la lluvia. Casi toda la cueva la puedes caminar sin problema, ya que sus techos son bastante altos. Se entiende que toda el agua viene de un sumidero al final de la cueva. Y en algún momento, pues el agua mismo se lo fue llevando. Qué bonito. Por aquí venimos entrando, por aquí vamos a pasar, ¿tú ves a esa gente? Mira, andamos hoy con los muchachos de Guano Cruz. Los incógnitos, mira, nadie nunca ve las cabezas. Porque aquí, mira, la gente critica a veces, que la gente se mete a la cueva sin casco y 20 cosas, pero eso es algo selectivo. ¿Verdad? ¡Habran Bruno! Ese es, papi, son los discípulos, son los discípulos. Aquí no podemos criticar a nadie. Si se dan un golpe, pues se dieron un golpe. Pero no, mira, esta gente ya cueviendo por ahí tranquilita, no van brincando ni nada. Pero ellos se van a comprar casquitos, ellos se van a comprar casquitos en su momento. Y seguimos ahí vacilando, mira. Mira dónde me trajeron, güey. Que yo llevaba tiempo con venir esta cueva y no había podido venir. Así que vamos a seguir, vamos a ver esto por aquí para abajo. Miren esto. ¡Oh, Calíbales! Aquí hay una castraba. Bueno, Calíbales, encontré una parte que ya a mí me está gustando. Encontré aquí un huequito que me voy a meter. Ahora se los voy a enseñar, chequense esto. Por aquí para adentro nos vamos, Calíbales. Vamos a ver qué hay acá. ¿Qué es lo que hay por aquí? Oh, Calíbales. ¡Ráquense lo que es lo que viene! bien y le daisón guava y no te voy a tener mal sí 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 ah 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 y aquí ¡Estamos corriendo a nosotros! ¡Uy! ¡Qué araña peluda! ¡Mira! 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 Yo hecharré una cueva que es un gran manantial, mamá. Estaba leyendo de lo poco que me acuerdo lo que decía en la revista espeleológica número algo. Pues esta cueva comienza en un manantial allá al final que creo que puede salir el otro lado. No estoy seguro porque a veces me pongo leer cosas y se me olvidan y las mezclo. Vamos a enseñarles a dónde llega este pequeño pasillo. Ellos se metieron por el otro lugar. Mira, hay cucarachitas. Ellos se metieron por allá. Pero yo creo que yo los escucho. Claro, qué boquetones. No, este cuarto... termina aquí. Miren. Yo quería enseñarles esto también. Entonces, si... Yo estoy caminando... más o menos... en la dirección... que se supone que está el corillo. Pero yo... escucho el agua. No los veo. Pero miren. Si yo no me meto en esta dirección nos perdemos esta belleza. Miren eso. Qué belleza. Yo no sé si yo me escucho bien o no. Pero qué belleza. Yo no sé si yo me escucho bien o no. diferente el pasillo. Ya yo no me acuerdo por dónde yo entré. Así que... Vamos a seguir para adentro que puede pasar. Que nunca encontré una salida. Mira. Hay una flecha que dice que para allá es que se sabe. ¿Qué? Si no entendemos por aquí. ¿A dónde ha salido? Vamos a meternos un poquito aquí. Por aquí uno puede seguir entrando y esquivando todo eso. Si uno puede entrar, se puede por ahí para abajo y miren. Esta agua está cristalina, está fría. Yo no sé dónde es el corillo. Pues yo voy a avisar que después se creen que yo estoy perdido por ahí. Es que me metí por el otro lado que ellos no se metieron a ver qué es lo que había. Y esto sigue por ahí para abajo. Hay que esquivar unas cuantas estalactitas, unas cuantas columnas. Bueno, si uno esquiva todo eso, uno puede seguir esquivando eso. Y si es con la corriente y es un poquito más adentro. Pero no es lo que vamos a hacer. Ahora hay otra parte. Primero tenemos que voltear aquí de alguna forma. Lo difícil, aunque ustedes no lo crean, lo difícil aquí no es voltearse. Es voltearse con la cámara. Ahora vamos a seguir aquí en el lado... Por este lado hasta que encontremos una flecha que hay por ahí. Y esa flecha que está por ahí nos indica dónde está la salida. Mira. Alguien aquí. Hay una flecha marcada por ahí para que te metes por aquí para adentro. Que yo no ando solo. A veces me creo que ando solo porque yo no ando solo. No hay corillo. Otra flecha. Pues la salida hasta. Cuando hay muchas cucarachitas por ahí significa que hay bastante vida por ahí. Hay murciélagos. Que belleza de cueva. A veces las personas no entienden la paz. La paz que puede llegar a causar estar en una cueva solida. Viendo todos los alrededores. De verdad que esto está hermoso. Pero tengo que alumbrar para frente porque si no alumbro para frente no veo nada. Así que vamos a prender aquí la luz y vamos a buscar a los muchachos. Ahí. ¿Ven? Bastante bonita. Hay unos poquitos de murciélago. Por ahí hay unos cuantos. Me caigo. Por ahí hay unos cuantos pasillos que uno podría tratar de meterse en el agua por debajo. Pero tiene que uno venir un día que uno esté totalmente seguro que no va a haber nada de lluvia. Mira ahí en esta parte. Hay que ir caminando. Aguantándose de la pared. Porque están estos rotos. ¿Verdad? Y tus pies. Te tiran para adentro. Se esbalando. Y ahí es que te pueden quedar en unos sofotitos. Y partirte un pie o algo así. Que se yo. Uno tiene siempre que pensar en lo más trágico. Todo con calmita. No hay que tener prisa. Las cuevas son de verdad que para disfrutarlas. Suavecito. Sin ponerse a tocar las formaciones. Vamos a encontrar el socio por aquí. El corillo. Y se metió por aquí para adentro. Aparentemente aquí no hay profundidad. Ya tengo el celular en las manos. Aquí lo estoy asegurando. Porque nos vamos a meter por esta cueva. Vamos a caminar suavecito. Porque yo no sé. Realmente yo no sé. Cuán profundo en la cueva. Y ando con la cámara en las manos. Miren todo esto. Miren todo esto. Miren que modosura acá también. Qué diferencia grabar con esta camarita Canon M50. Grabar con la GoPro. Que yo les puedo enseñar por ejemplo. Como eso sigue goteando poco a poco. Y los formando. Unos sorbetitos aquí que se ven secos. Pero no deben de ser sorbetes. Los chorros. Se encuentran ubicados. Bien abajo en la Cariza Alare. La Cariza Alare. Se encuentra entre los pueblos de Morovis y Aguadilla. Y fue depositada ahí. En el Oligoceno Medio. O sea. Hace unos 30 a 28 millones de años atrás. Está compuesta de Cariza Coralina. Con una gran variedad de fósiles de moluscos y ostras. Su textura contiene el 99% de carbonato de calcio. Lo que facilita que el agua la pueda disolver fácilmente. Formando así la fisiología cálstica. En otras palabras. Un montón de boquetes por todas partes. Y formaciones hermosas como estalastitas y estalasmitas. Aquí seguimos entrando. Porque esto aquí es como... Es como un pequeño pasillo. Yo estoy aquí. Con una... Con una Canon M50. Que no se puede mover ni el chispito. Metiéndome con esta prueba. Apuesto que se me ca... Apuesto que se me caiga la cámara. El celular no tanto la cámara. Pero lo que uno va a hacer. ¿Verdad? Para poder enseñarle a usted. Mira por ahí venga. Miren el monto. Pues si quieren ver por eso que va a decir. Puede ser mi gusto. Yo vengo por ahí. Miren que belleza. Claro. Miren esa cortina. Esa cortina. O sea, partió ahí. Para agarrar algo le dio un cantazo a la vez. Ahí. Ahí. Y con la golpeó la rompió. Pero mira que bonita son estas cortinas. Miren. Qué bonito. Qué bonito te acuerdan los chorros. Miren la crece. Así que ya saben. Si ustedes quieren seguir viendo videos. Como este. No olviden suscribirse. Es la mejor manera. Para usted ayudarme a crecer. Aquí en YouTube. Dale me gusta. Echen esa campanita. Activen todas las notificaciones. Para que YouTube les diga. Cada vez que yo suba un video nuevo. Y compartan con sus amigos. Para que se enteren de Cueva Los Chorros. Aquí en la Cariza Jajalare. Así que. Hablamos caníbales. Se acuerdan que yo les dije. Que la formación lares. Se formó hace unos 30 a 28 millones de años atrás. Eso significa que estos fósiles. Que estamos viendo aquí. Tienen aproximadamente unos 28 a 30 millones de años atrás. Y aquí pues que los socios. Ángel Albelacosta. Y los más expertos. Pues que ellos digan. Que podrá hacer todo esto. Pero. Esto definitivamente. Esto es una vértebra. Mirenla. Aquí se ve completa. El fósil de Joshua. Sí. Porque Joshua fue el que lo vio. Miren este. Si Joshua no le pone nombre. Esto va a ser el fósil del caníbal. Joshua. Te juego aquí. La gloria. Jugando de la gloria. Joshua. Este es el fósil del caníbal. Joshua. Lo siento. No fuiste el que lo vio. Lo vi yo. No fuiste. Ya no. Pero que brutal. Esta que está aquí en específico. Es la más exagerada que se ve. Y ahora esta se ve bien exagerada. Todo esto. Parece como si fueran más costillas. No sé. No sé. Trobladitas. Avísenme. Vamos a acuevear. Esta gente. Para que no digan. Quien me trae aquí. Guanocrú. Y mira lo que encontramos con Guanocrú. Papá. Miren esto gente. En esa misma piedra. Que aparentan haber. Unos fósiles. Nos encontramos. Estos otros. Que este lo vio aquí. Mi compañero de aventura de hoy. El salmón de Guanocrú. Vio este. Que parecen salir a otro. Parece como algún tipo de hueso. Que será esto caníbales. Yo sé que acá arriba. A ver. Hay una conchita. A ver. Qué conceal. Unos entonces. En tabii. 你們 de nosotros. Vuelvo. Held ok. Wiper. En primer lugar. En primer lugar. Conseguir. U nascido.